Hola, bienvenidos a otro de mis videos. Hoy voy a compartir con ustedes cosas que yo no puedo hacer por los diagnósticos que tengo. Empecemos. Leer en una librería o biblioteca. Es un lugar que requiere silencio. Como yo sé que es un lugar donde se exige silencio, es cuando mis tics vocales más se activan. Yo de por sí tengo pocos tics vocales o muy leves. Tengo más tics motores que vocales. Pero en un lugar en donde sé que tengo que estar callada y en silencio y tranquila, es como si hubiera algo en mi cerebro que le dijera a mi turet, haz bulla, porque ahora tenemos que estar callados. Conducir un vehículo. Hubo un tiempo en el que sí pude conducir un vehículo, tuve mi propio carro, tuve mi licencia. Al pasar el tiempo, actualmente no puedo conducir por los tics de mis pies y mis piernas. Son bastante frecuentes, con bastante fuerza, mucho dolor crónico en los músculos, en las coyunturas, en los dedos de mis pies. Por esa razón, yo no puedo conducir. Tomar un examen o una evaluación con muchas personas en el salón. Me gusta mucho estudiar, me gusta preparar. Yo puedo tomar un examen o evaluación para graduarme de un curso en una habitación con otras personas. Pueden ser máximo 10 personas. Si ya hay más cantidad de personas, mis tics se activan porque mi cerebro está concentrado en las preguntas del examen, en pasar el examen, en contestarlo. Tengo más tics y eso puede hacer que las demás personas pierdan concentración. Y no quiero afectar el desempeño, la calificación de otras personas, aunque sé que es algo que está fuera de mi control. Entonces, no puedo tomar exámenes en un lugar con muchas personas como se acostumbra normalmente. No puedo controlar los movimientos involuntarios de mi cuerpo. Hay algo que se llama sensación premonitoria, que es algo que yo siento antes de tener el tic. Y son segundos. Lo que puedo hacer es, si tengo un vaso de vidrio en mi mano y tengo esa sensación premonitoria, lo que sí sé es que tengo un vaso de vidrio en mi mano. Lo que hago es que me aguanto unos segundos, mientras que cojo el vaso, lo pongo sobre una mesa y lo suelto. Y ahí sale el tic. Pero logré soltar algo que potencialmente podía lastimar a alguien o lastimarme a mí, si en caso de que lo tirara o me diera por golpeármelo en la frente. Solo tengo una sensación premonitoria que me avisa que voy a tener un tic y puedo aprovechar ese lapso de segundos para tomar decisiones si tengo algo en mis manos o si estoy muy cerca a alguien, alejarme. No puedo desplazarme caminando por más de 10 minutos seguidos. Más, no puedo hacer esto durante todo el transcurso del día. Por mis condiciones médicas, trastornos asociados, síntomas asociados, tengo dolor crónico en mis piernas, fatiga muscular y tengo tips que son movimientos involuntarios en mis pies, los dedos de mis pies, mis piernas. Y eso afecta mi estabilidad, afecta mi movilidad, afecta mi fuerza, porque puedo tener fuerza, pero mis pies y mis piernas están cansados. Esto ha afectado mi movilidad. Entonces no puedo desplazarme caminando todo el día. Es mi situación con mi movilidad actual. Mantener mis uñas pintadas y decoradas. Es difícil para mí pintarme mis uñas. Me las he dejado crecer. No sé si alcancen a ver ahí. Nunca antes había tenido mis uñas de este largo. La verdad que me siento súper feliz. Pero pintarme las uñas y decorármelas. Es difícil. Me gustaría mantenerme las uñas pintadas y con decoración. Me gustaría, pero es algo que yo no puedo hacer. Entonces me tocaría pagarle a alguien cada vez que yo quiera una decoración diferente en mis uñas. Y ese dinero no hay. No puedo escribir con un lapicero normal. Yo escribo con este lapicero, que es un lapicero borrable. ¿Por qué tengo que escribir con un lapicero borrable? Porque tengo tips de escritura. Voy a poner un enlace en la parte de arriba, en alguno de estos dos lados, acerca de los tips de escritura para que lo entiendan mejor. Entonces con esto puedo borrar lo que escribo con mi lapicero. Es como escribir con un lápiz. Puedo borrar lo que escribo y eso me ayuda. Hablar por celular. Sí tengo mi celular. Para mí no es lo mismo el sonido que sale de mi celular, del electrónico, al sonido que sale de la boca de las personas. Que puedo leer sus labios. Es difícil. De pronto una videollamada en la cual las personas que son conscientes de mi discapacidad auditiva, pongan la cámara en una posición en la que yo pueda seguir viendo sus labios mientras me hablan. Eso me ayudaría. Eso podría ser una posibilidad. Pero hablar por celular solamente que yo pongo mi celular en mi oído y hablar así. Es algo que no puedo ser mi dificulta. No puedo jugar a escondite porque sé que me tengo que quedar callada y empiezo a hacer ruidos. Empiezo a tener tips de golpear cosas y es algo que no puedo hacer. Estudiar en una universidad, hacer un curso. A mí me gusta estudiar. Me gusta aprender cosas nuevas. Me gusta capacitarme. Es difícil porque nunca sé cuándo mi turismo va a ser de las suyas, cuándo voy a tener un dolor crónico, cuándo el dolor me va a impedir caminar. Entonces es complicado poder asistir físicamente a una clase. Entonces para mí es mejor la opción de virtualidad, de estudiar de forma virtual. Y para estudiar para un examen, leer, retener información, es difícil para mí, pero me encanta porque me gusta estudiar y me gusta prepararme y me gusta superarme. Pero es difícil estudiar una carrera universitaria, es bastante difícil salir sola. Me encantaría poder decirles que puedo estar 100% sola todo el tiempo, pero no es verdad. No tiene nada que ver con mi turet, es mis dificultades de movilidad. Lo inaccesible que son las vías, las calles, para poder entrar a una tienda. Necesito pedirle ayuda a alguien para que me ayude a entrar a la tienda. Sea que hay unos dos escalones, sea porque tengo que entrar con mi silla de ruedas, sea porque necesito alcanzar algo y en ese momento, en ese día no me puedo parar porque el dolor no me lo permite. Necesito, sí, alguien que me esté acompañando. Filmar videos estilo blog. Yo sé que a ustedes les gustan los videos en donde yo comparto aspectos de mi vida, cosas más como personales, qué hago en mi día a día. Es difícil para mí poder estarme filmando todos los días, poner los trípodes y todo, porque necesito espacio para mis dificultades de movilidad. También es difícil estarme empujando en mi silla de ruedas mientras tengo que tener una cámara filmándome. Es algo que me gustaría hacer porque sé que ustedes lo quieren, pero se me dificulta. Necesitaría tener una persona que me ayude a filmarme. Esas han sido cosas que yo no puedo hacer por las condiciones médicas que tengo, los diagnósticos que tengo, acompañado de sus trastornos asociados y síntomas asociados. Esta es mi experiencia. El hecho de que yo no lo pueda hacer no significa que todos ustedes que tienen los diagnósticos que yo tengo también, no lo puedan hacer porque todas nuestras experiencias son diferentes. Recuerden darle a este video un me gusta. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube para que cada vez que yo suba un video, ustedes estén informados y ayúdenme a compartir mis videos, por favor, para que esto ayude a crecer mi canal de YouTube y llegue a muchas más personas alrededor de mí. Los quiero mucho y recuerden todos los días tratemos de ser la mejor persona que podamos ser. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!